Música Ahí está el otro costumbre Bonita herranza costumbrística En Huertapuquio A nuestro estilo Música 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 Ya no jalan las mujeres Ya no soplan las mujeres Y si sube se resbala A las justas otra vez está subiendo Paz Música Es agua pianica Música 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 Que bonito Santiago Música Que rico Santiago Música A ver, a ver, esos zapatitos ¿Qué está pasando aquí? Ya me estoy asustando, ya yo, ¿eh? Vamos, 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 mis amigos Santiago, Santiago, muévelo, muévelo ¿Qué ves? Para que siga soplando, dale la cervecita Ay, ay, ay Ay, 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 mis amigos A ver ese, muchachos El que se va a casar el año que viene A ver, ay, ay, ay Por favor, me invitan, ¿eh? Vamos, Elio Rivera Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Acá las chicas A ver, a ver, chicas Bailen, bailen, gocen A ver, acá los chibolitos Los colágenos Vamos, vamos, vamos Una vez más Níder Níder De la Cruz Paukar Siempre por Estados Unidos Para ti Jesús Piñas Carlos Camayo Ah, qué bonito Para Liz García Rivera Para Ay, ay, ay Claro que sí Para ti con mucho cariño Daniel Espejo García Siempre por Estados Unidos Y por Argentina David Espejo Su mamá, esposa María Julia Guerra Claro que sí A ver, a ver, a ver Esas chicas Esas chicas Ya no jalan Ya ves Ya no jalan Ya no pueden A ver, a ver, a ver Vamos Las solteritas de Huertapuquio Vamos, vamos Qué bonito Santiago Mis amigos Vamos, vamos A ver, mami A ver, a ver Acabó también ya Y muevelo Y muevelo por favor También ahorita Primero la sopa Porque a los cocineros Siempre les ha gustado la sopa Ya has cocinerado, Mando Está muy bien Ahí, ahí, ahí Muevelo, mami Papi, papi Muevelo 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 más Así como anoche Así como anoche Ah, ahí está el rico menestrón Qué bonito Que miski miski Y dónde está el segundo A ver, dónde está el segundo A ver, a ver Vamos para el segundo Vendelos Ñam, 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 ñam Ñam, ñam, ñam Ahí está para la familia Casa Casas Peña A ver, a ver Ahí está A ver, mami Ásalo, ásalo Una carnecita Pura pulpa Por favor Ay, ay, ay ¿A quién no le gusta la pierna? ¿A quién no le gusta? Qué bonito Buen provecho Ahora sí Ya se viene el rico almuerzo Claro que sí Y el saludito especial Para la familia Casas Peña Ay, ay, ay Qué bonito Claro, ahí está la Claro que sí A seguir disfrutando Uy, uy, uy Ya se viene, ¿ah? Ahí están los hermosos Digo, los mozos Ya te estoy viendo A ver, papi A ver, la primera cucharadita ¿Qué tal está? A ver, a ver Ñam, ñam, ñam Falta sal Oh, ¿qué está pasando Con el cocinero, ah? ¿Qué tal está, mami? ¿Qué tal está? Está muy rico Ay, 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 delicioso, ¿ah? Buen provecho, mamita Buen provecho, buen provecho A seguir disfrutando, mis amigos Este rico almuerzo Ahí está Ahí están los hermosos Digo, los mozos Claro que sí Claro, la linda familia García Unive A seguir disfrutando Vamos, Pamela A ver, Pamela Salud ¿Cómo está la sopita? A ver, la primera cucharadita Está caliente Está caliente, obvio, ¿no? Pero se tiene que soplar Todo sale soplando Está rico ¿Está rico, mishki, mishki? Sí Ahí está, ahí Buen provecho, ¿ah? Para seguir disfrutando, mis amigos Ay, ay, ay Bueno, ahora sí damos el pequeño Corte comercial Para seguir gozando y bailando Hasta las últimas consecuencias Buen provecho, mami Buen provecho, provechito ¿Qué tal está el sazoncito, mami? Gracias, está muy rico Mishki, mishki, ¿no? Qué bonita, mami Buen provecho Buen provecho, mamita Buen provecho, ¿ah? Servido, pero Ay, ay, ay Buen provecho, mami Buen provecho, papi Buen provecho, mis amigos Buen provecho, papi Buen provecho, ¿ah? Ahí está A todos los familiares Disfrutando este rico Sí, sí, sí Ahí, ahí Buen provecho, papi Buen provechito, provechito Ay, ay, ay Qué bonito, mis amigos A seguir disfrutando Este rico y delicioso almuerzo, ¿ah? Buen provecho, papi Buen provecho Gracias Buen provecho Buen provecho, mami Buen provecho A seguir disfrutando, mami Buen provecho Provechito, provechín Provecho, mami Provecho, provecho Para seguir disfrutando Para seguir ¿Qué tal está el sazoncito, mami? Es rico Mishki, mishki Mishki, mishki Buen provecho, mami A seguir disfrutando Qué bonito, mis amigos Sí, mamita Muchas gracias Buen provecho, mamita Buen provecho Buen provecho, buen provecho Ay, ay, ay A seguir disfrutando ¿Qué tal está el sazoncito, mami? Bien Mishki, mishki Qué bonito Ahí está el muchacho Caramba Con dos presos Dos platitos Uy, uy, uy Pura pulpa Claro que sí, papi Qué bonito Buen provecho Ahí está A ver Denise Buen provecho Los casados Uy, uy, uy Los futuros Ya se viene el anillo Dice, ¿eh? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Quiero sacar gallito Cuando quiero Ahí estamos Ahí estamos Para brindarnos Eh, gracias ¿Para cuándo? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Un saludito muy especial para mi papá, Kelly García Uribe, para mi hermano José Luis García Uribe, por Estados Unidos California. Siempre por Estados Unidos. Qué rica, qué rica la cervecita. ¡Chu, chu, 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 chuu! ¡Oh! ¡Ailando, gozando! ¡China, chata, china, chata, china, chata, ya! ¡Ahí está la familia García! ¡Siempre, siempre arriba, mis amigos! ¡Vamos, Jenner García de la Cruz! ¡Vamos! ¡Chu, chu, 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 chuu! ¡Es elegancia este estilo! ¡Es del... ...a estilo único! ¡Ahí está la orquesta internacional! ¡Galones dinámicos de folclor! ¡La orquesta de... ...Ladín y Cerró! ¡Vamos, chino! ¡Esa guapadita, chino! ¡La doja! ¡Vamos! 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 ¡San, san, 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 san San... ...Santiago! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, Iván y Cacaballo! ¡Gracias, gracias! Siempre, siempre arriba la familia García ¡Abride, abribe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Leonardo! ¡Que lo era, Alberto! ¡Aquí estás lejos! ¡Tu hija! ¡Que te quiere y te extraña, papi! ¡Ama guajaspaya! ¡Ama guajaspaya! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Chainachata, chainachata, chainachata! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos, mis amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Reddy García Munibe! Vamos, Denis García A ver, a ver, esa vueltita, vueltita Es como goza, Denis García Vamos, vamos, con ganas Gozando, bailando Qué bonito se baila, se goza Vamos, vamos, mis amigos Ese paso, ese paso Qué bonito, qué bonito bailamos Qué bonito gozamos Vamos, chicas La familia García Modívez siempre, siempre cultivando lo nuestro, después el resto Claro que sí Vamos Vamos Vamos, Lorena Esa vueltecita, Lorena Ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito De esta manera, seguimos cultivando las tradiciones Desde nuestros ancestros La bonita heranza costumbrista Claro que sí A ver, esas quinceañeras Bailando 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 Ya no soplas Ya no soplas Ya estás, guanyu, guanyu Y las mamitas del Pensión 75 Vamos, vamos mamitas A ver, chonguinas ¿Cómo bailan? A ver, ¿cómo gozan? Ay, ay, ay Hasta él es santiaguero Buen día Buen día Y la gente linda de Cojique Toma Vamos, vamos, feliz Chi, 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 chi ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Bailando! ¡Bausando! ¡Bailando! ¡Ay, ay, ay! Para ti con mucho cariño Jonathan Medina Vamos Mónica Palacio Santos Para ti Lorena García Y Alexandra Núñez Y el agradecimiento total Claro que sí Para ti con mucho cariño El agradecimiento total para ti Jonathan Medina García Claro que sí por la cerveciada Vamos Claro que sí La familia Mendoza Bailando, gozando Vamos, vamos, vamos Eso es muchachos Qué bonito, qué bonito se baila, se goza Claro pues Para la gente linda de Chupuro Es que no se va a hacer Es que los varones Al que subimos Nos resbalamos Porque no hay de dónde agarrarse Por eso es Vamos, vamos También para la gente linda De Chupuro, Huancayo, claro Que sí, desde Lima Vamos Ahí está la linda familia García Vamos Lorena Gozando, gozando Y el saludito especial Para ti con mucho cariño Jesús Piñas Carlos Camayo Así toman, así toman Las santiagueras Así tomas Vamos Vamo, vamo con ganas Chay nachata, chay nachata Upia y Kuzon, tus y Kuzon, mis amigos Vamos Santiago, chiquesteluta Taita, shantiraiku, mis amigos Kustumrin, chikraiku Para los que no entienden, está hablando ruso, ¿eh? Vamos, vamos Desde el Alto Kunas Desde Huertapuquio Ya en la cancha, querido Vamos, vamos, chicas Ay, ay, ay Ese pasito, ese pasito Ay, ay, ay Ya no jala, ya Ya no puede Vamos 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 Vamos, vamos Así, sí, ¿eh? Así como trabajas ¿Ah? Ay, ay, ay Para cocinar Para lavar Para planchar Pero para eso, el cocinero Ay, ay, ay De razón, de razón De razón, mi amigo Se está volviendo poste viejo, ¿eh? Vamos En un solo hueco Se está pudriendo De razón Se está volviendo Cocinero viejo Vamos, vamos Ahí está el tío Cachudo Ese tío Que rompe los cachos De aquellas muchachas Huertapuquinas Y para todos los familiares Siempre por Estados Unidos Vamos, Goyo Ahí están los jojoletes Del Santiago Ahí están los jojoletes El jojolete mayor Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos A ver esas chicas No te escucho, Nilton No te escucho No te escucho, Nilton No te escucho No te escucho No te escucho Se está llorando, se está llorando, ¿eh? Todavía jala, todavía puede. Todavía pisa. Saludos para los... para Trio López, dice. Vamos, vamos, vamos. Así como trabajan, ellos bailan también. Ellos disfrutan, mis amigos. Gózalo mientras estás vivo. Antes que te gocen los gusanos. Todo, todo se queda. Cuando te vas, todo se queda. Tu carro, tu casa, tu chacra. Hasta tú, hasta tú vas a ver, todo se queda. Todito se queda. Tus cositas se quedan. A ver, a ver, ¿cómo se sirven, cómo se sirven las mujeres? A ver, chicas, a ver, chicas. Arriba. Arriba, 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 arriba ese vaso. Abajo, al centro y hasta adentro a la quinta dosis. Salud, salud, ¿eh? Aplícate, aplícate la quinta dosis. Vamos, Pamela. A ver, Pamela, esos pasos prohibidos. Ahí, ahí, ahí. Qué bonito. Se baila, se goza. Y el saludito especial para ti, con mucho cariño. Roger Nider, de la Cruz Poker, siempre por Estados Unidos. Liz García Rivera. Qué bonito también el saludito para ti. Jesús Piñas, Carlos Camayo. Vamos, Daniel Espejo García, por Estados Unidos. Y por Argentina, David Espejo y su amada esposa, María Julia Guerra. Vamos, vamos, vamos. Y el saludito especial para José Luis García Rivera. Claro que sí. Vamos, Liz García. Ahí está, Liz García. Vamos, 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 papá, vamos. Ahí está el dúo completo. De algo, de algo. Vamos, vamos, chicos. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, Liz García. Vamos, 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 chicas. Esas chicas parecen abuelitas ya. Parecen que están, parece que están bailando. Más parece que están pisando chuno, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. La familia más santiaguera, pues. Es la familia García Munibe, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Se baila, se dos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Yo con mi amigo allá te espero Claro que sí, así es como se baila y se goza Así es como se va A los cerros A seguir bailando y gozando al Santiago Ahí está Cargando la rica cervecita Vamos, vamos Bailando, gozando Con la linda familia García García Muníbe Qué bonito, qué bonito se baila Vamos, Denise Chau, 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 chau Ay, ay, ay Vamos, vamos Ese muchacho La familia más santiaguera Vamos, vamos Vamos, bailando, gozando 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 Mis amigos Ahí estamos, ahí estamos Vamos, bailando, gozando, gozando Vamos, bailando, gozando, gozando, gozando Mujeres dando vueltitas Mujeres dando vueltitas Vamos, bailando Gira, gira, gira Bailando, bailando, gozando Esa guampadita, mujeres Vamos, bailan, ya Y no jalan las mujeres que no peguen, las mujeres mentirosas encima. ¡Vamos! 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 ¡Los machos, adentro! ¡Los machos, adentro! ¡Los machos, adentro! ¡Los machitos, machines! ¡Los machitos, machitos! ¡Vamos, vamos! Saludando nuevamente para los familiares que se encuentran por allá por Estados Unidos. Para ti con mucho cariño, Goyo García Munibe y también Reddy García Munibe. Y toda la familia García Munibe, claro que sí. Aquí para ti Gloria García, Vilma García. ¡Vamos! ¡Rebeca García! ¡Venga, veniu! ¡Venga! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí va! Se va a entrar una parejita ¡A los dos! ¡A los dos! Casi, casi como yo todavía Qué bonito Santiago Qué bonito Erranza costumbrística ¿Dónde están los machos pechos peludos? 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 ¡Chao! 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 ¡Chao Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Busca, 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 mira! Pero a él le duele, pues! Vamos, vamos! Ya se le está saliendo El sudor, el sudor, el sudor A ver, a ver, vamos, 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 chicos Písalo, písalo, santiaguera Písalo, písalo, manzita Muevete, muevete como anoche Písalo, 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 písalo Cuidado con... Vamos, vamos Cuidado, causas un paro cardíaco, ¿eh? Vamos, vamos Písalo, písalo Písalo Písalo, písalo, písalo Písalo, písalo, písalo Segunda vuelta, segunda vuelta. Por hoy, una tienda de sus palabras. A ver, dos palabritas. A ver, bien, familiares todos. Un momento de su atención. Su atención, por favor. El día de hoy estamos acá en el corral. Vamos a hacer la danza a nuestro ganado ovino. Y nuevamente, pues, no, a todos los que llegaron acá, mi primo Beto, darle la bienvenida. Acá nuestra danza, la danza 2022, de la familia García Munibe. También quiero aprovechar para saludar a todos los familiares quienes, pues, están por motivos de trabajo fuera de nuestra patria. Para mi tío Goito García Munibe, para mi tío Redilio García Munibe, para mi primo Jonathan Medina Daniel Espejo García, para mi hermano Ove Redilio Munibe García, Nelson Franco Munibe García, un saludo muy especial para ellos. Para David Espejo, para José Luis García Rivera, y todos los familiares, pues, no, a ver, si quizás me estoy olvidando de algunos. Mi tío Redilio García Munibe, como vuelvo a reiterar. A todos ellos, estamos acá presentes, acá en el lugar donde nos vio crecer, donde a veces hemos pasado nuestra infancia. Es bonito volver a recordar, volver a llegar a estas tierras, a estar presente aquí. Yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de toda mi familia que estamos acá presentes. Estamos haciendo una bonita reunión, una bonita fiesta, y eso debe continuar año tras año. Este, como nos dejaron nuestros tíos, nuestros papás nos dejaron, y yo, mi tío Goito, mi tío Redilio, nos dejaron esta costumbre, todos, ¿no?, mis tíos. Y seguimos practicando, y esto debe seguir año tras año. También darle la bienvenida a mi tía Aide, Reina, a mis primas, quienes están presentes, de este, chongos están viniendo ellos. A todos ellos, a mi abuelito, Ericio Munibe, a sus hijos, a mi tío William, a mi tía Lucy, a mi tía Charo, a todos ellos, a mi prima Paulita. Gracias, en verdad, a todos por estar presentes en nuestro Santiago. A la tía Eusebia. Ahí también tenemos la presencia de acá, de una hermana, de una hermana de mi mamá, de mis tías, la señora de la tía Eusebia. Bienvenida a la familia de la familia, a la tía de la familia García Munibe. Y nada, yo también nos honra con su presencia acá, mi tía Vilma, está por motivos de trabajo, en otros años no estaba presente, pero hoy está aquí, nos honra con su presencia, personalmente, es una alegría tener un ícono de la familia, un ícono ya, tenerla acá presente. Darle la bienvenida a la tía, y también yo quisiera un fuerte voto de plazo, está dando su cerveza, diez cajitas de cerveza, y nos vamos a brindar entre todos. Bueno, gracias familias, a todos, a mi tío Edicio, a mi primo William, Lucy, Charo, a mis hermanas, Gloria, a Redi, yo, Vilma, a Melida, Rebeca, Goyo, y a mis primas, a Edir, Reina, a mi hermana Eusebia, a la hijada de mi mamá, y a todos, a mis sobrinos, a mis primos, a los músicos, a los visitantes, a mi primo sobrino Vito, a todos, les agradezco mucho, les abrindo unas diez cajitas para todo, para tomar feliz, en nombre de mí, de mi hijo que está en Buenos Aires, David Espejo García, y mi hijo de Daniel Espejo García, está en California, y mi hija Luz Meris Espejo García, a todos, nos brindamos, a la izquierda, diez cajitas para todos. Bravo, 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 bravísima. Bravo, 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 bravo. Gracias. Ay, ay, ay. Gracias. Ahora a servirse el rico cáliz de la vida. Claro que sí. Ya todo, pues hay que brindarnos. Claro que sí, claro que sí, mis amigos. Gracias. 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 Ay, ay, ay. Ahí estamos. Ya más. La linda familia García Bonibé 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 Jete muchachos Arriba García arriba García Camila, 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 arriba ¿Vamos? Vamos bailando uno, dos, dos un bonito te está ya en ti ¡Vamos! Esa caderita, esa cinturita Esa caderita, esa caderita ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Vamos mamita, vamos! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¿Ah? Bailar así ¡Eso sí! ¡Cocinar! ¡Eso no, cero cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! 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 ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo toma la familia García! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! 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 ¡Con la cervecita Corona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yambra! ¡Aquí sube! Porque no hay de dónde agarrarte Una bochecita, una bochecita, una bochecita Ay, 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 ellas son las chicas Las chicas que ya recibieron la quinta dosis Esta noche van por la última dosis Vamos, vamos Ay, ay, ay Esa sí, esa no, esa sí A vos, a vos, a vos, a vos A vos, a vos, a vos Me empezaba, me empezaba De la pampa, de esa pampa Para mí, para mí, para el mundo Ay, qué bonito Vamos, vamos, chicas Esa caderita, esa cinturita Esa caderita Muévete, muévete esa plaguera Muévete, muévete como noche Como noche Vamos, Pamela Vamos Esa vuelticita, otra vuelticita Qué bonito, qué bonito baila mis amigos Vamos saludando Vamos Roger Niver De la Cruz Paukar Siempre por Estados Unidos Vamos, Vilma García Munez Desde Santa Rosa Oh, oh, muchachos Bailando Gozando Bailando S-s-s-s-s-s Bailando S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-S-S-T-I-A-G-O Marabilla Ya lo sabes, ya lo sabes Vamos, vamos, vamos Esa vueltecita, esa vueltecita Vamos, 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 papi, vamos Vamos, papi Salud, salud, salud Vamos, vamos, vamos Bailaremos, gozaremos A ver, a ver, ¿cómo se sirve? ¿Cómo se sirve? ¿Ah? ¡A la vieja! Dos vasos Pero cuando estoy viendo, salud, a ver A ver, a ver, a ver A ver, ¿es pinta o de verdad? El otro vaso, el otro vaso Esta mujer sí puede con dos Salud, salud, mami ¡A la vieja! Esto se llama ¡Gloria a Dios, amén! ¡Santiaguera! 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 ¡Vamos! Bailando, gozando, bailando ¡Sas, as, as! Santiago ¡Sas, as, as! ¡Santiaguera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito se baila! ¡Vamos, no la 아까! ¡Vamos, no la bam! ¡Vamos! ¡Vamos, no la amas! ¡Vas, vamos, no la aools! ¡Vamos, no la aools! ¡Vamos, no laention! ¡Vamos, no la để! ¡Vamos, no la washing! ¡Vamos, no la 않아요! ¡Vamos! Un brazo, no ma겠어 ¡Vamos, no la leopard! ¡Verdad! ¡Girosa! Las palabras se lo lleva el viento. Así, así. Venga la vida, así la médica. Dime Angelín. Dada la vida en corchona. Vamos, Liz García. A ver, a ver, vamos. Vamos, vamos, muchachos. Y me meto en las abas. Abas, abas, abas. Y me meto en las abas. Chas, 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 chas. Y me juraste el querer de mi hermosa. Chas, 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 chas. Y me meto en las abas. 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 Moviendo la cintura ¡Vamos, vamos! ¡Muévete pues! ¡Muévete pues! ¡Soy llaguera! ¡Soy llaguera! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ju-ju-ju! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De marcha! ¡Me amenazas con irte! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sas, as, as! ¡Sal, lucha! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale dos! ¡A, uno! ¡A, uno! ¡No, no! ¡Várate! ¡Bárate! ¡Bárate! ¡Salud! ¡Ey! ¡Mira, ve! ¡Vamos, bota la cerveza! ¡Y eso cuesta! ¡Sí, cuesta! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nosotros jalamos todavía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bailando, gozando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito a mi Santiago! ¡Mis amigos! ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay! Esta santiaguera sí se baila, sí se goza, pero no sabe cocinar. ¡Lamentamos! ¡Yo sé hacer todo! ¡Yo sé hacer todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mentiras más! ¡Ella sabe hacer todo! ¡Sabe planchar, sabe lavar! ¡No sabe todo! ¡No, no, no! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Bailando, pasando, bailando! ¿Ah? ¿Y qué está pasando con sesión evangélicos? A ver... ¡Pulpable de todo! ¡A ver, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Te entregué mi tesorito En el rey de la cartera Sin piedad Te entregué mi tesorito Te entregué mi tesorito Solo tú eres culpada Solo tú, cocinada En mi vida, mi espada En mi vida, si tu enemigo Lo que se hace tu enemigo Ya verás, pero voy a volver contigo ¡Vamos! La vida se debe, se va a ganar, y ya que se sigue en ti, lo que se hace es tu amigo, y a verás, ahora va a ser contigo. ¡A uno, a uno, para ti, para mí, para el mundo! ¡A uno, a uno, para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Baltando, baltando! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Aquí amamos! ¡Aquí el diablito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sasarvaro, asasarvaro! ¡Sasarvaro! ¡Apenos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Uh, uh! ¡Ahí! 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 Claro que es mi gente y ese sí como verdaderamente Y nosotros queríamos Claro, ¿concepto? Claro que es mi gente y ese sí como verdaderamente Se celebra la gran tradición del Santiago ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chai, cuy! ¡Vamos, chai, cuy! ¡Vamos, chai, cuy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Quiero decir mi gente, eso consigo, cómo se va y le se goza de esta linda tradición. ¡Vamos! Esta cordonera tradición, Santiago. Somos los índices. No, Dios, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando! ¡Basando, basando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos, Denisse! ¡Cuidado, Denisse! ¡Cuidado que causas un paro cardíaco, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Así baila la linda familia García Munibes! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Vamos, Denisse! ¡Suscríbete! ¡No! Y con maca ya no puede. Vamos, 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 vamos. Y unita más saludamos a todos los familiares que se encuentran especialmente en Estados Unidos. Para ti con mucho cariño, Goyo García Munibe. Para ti con mucho cariño, Reddy García Munibe. Qué bonito. Y la familia García Munibe. Para ti, Gloria García. Milma García, Amélida García, Rebeca García. Vamos, vamos. Vamos, baby, yo a ti. Vamos, baby. Vamos, baby. Vamos, baby. ¡Vamos, vamos, familia García! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Chi, chi, 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 chi! ¡Así va, así baila la familia García Uribe! ¡El primer día de nuestra heranza santiaguera! ¿Eso qué es el primer día, ah? ¡Ah! 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 ¡Este era el último día! ¿Por qué está? ¡Pero! ¡No hay otra heranza! ¡Ah! 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 En qué momento reconocíte En qué momento 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 En mi enamorada Precisamente de ti todavía En qué momento, en qué momento, me he colocado, me voy a llevar la vida a ti. En qué momento, me he enamorado, de esa mente de ti todavía, eres tan falsa, muy mentirosa, cada vez más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Queda armada la uno! ¡Amén!